Pues primeramente es a protegerla, la echamos en tinas con hielo para protegerla y después se limpia de una por una con un cepillo para quitarle toda la cochinada y después se liga, ese es el manejo. No, pues es que todo tiene su, va por etapas y por ejemplo las mujeres que tenemos, esas mujeres de nosotros, ellas se encargan de estar lavando y ellos de estar ligándola porque la ligamos también, ese es el mecanismo para la jaiba, hasta llegar a encartonarla. Por ejemplo de aquí, pues ya la recoge un tráiler y va a Los Ángeles y ahí se echen contenedores. La que va para allá, para China y la que queda en Los Ángeles, el macho queda en Los Ángeles, todo el macho.